Mayo, misteriosos de la cumbia, ya presentes, representando para el Rey de Reyes, para el Kilo, el mero misterioso, para el Chapo, el Tony, para Teco, Leo, Omar, para Joker, el Ratón, Oso, Mañoso, para el Tremendo, Miguelones, el Jason, para el Yey, el Chino, el Pelo, la Flaca, la Chiquita, la Kay, la Xel, la Xeli, Anaí, la Mimi, la Meli, la Chiquita, puro misterioso. ¡Vamos a bailar! Hoy nos acompaña el Monchi Jr. y toda la Bronsai, soldados de la 42. ¡Vamos y caballeros, vamos a dedicar ese tema para todos mis hermanos que se encuentran en prisión, para todos mis hermanos que se encuentran en el hospital! Ahí se ven los verdaderos amigos, se llama y se titula, el recluso que quedó abandonado. ¡Vamos y caballeros, soldados, soldados! ¡Échale al cielo! ¡Ale cielo! ¡Mi viejita está llenando! ¡Tema dedicado para Solideando en Nueva York! ¡Vamos y caballeros, soldados, soldados! ¡Ya llegaron todos los soldados de la 42! ¡Hasta donde los vamos! ¡Y toda la Bronsai! ¡Esa noche! ¡Hoy lleva! Dicen no somos un 8-7, mucho menos, somos la 2-19 Brown, Brownie, para Toromochi y Black Willy, el Slip, deseo, flaco, maya y mi canalito, el difunto, banco, niño Bronsai, al 5-100, hoy contigo, magia. ¡Dice que suenen las bocinas, que revienten los bajos! ¡Llegaron inalcanzables de sabor! ¡Venga para Gio, Uli, DJ Nando, para Solar Estereo Nova, Misechanga, corre Sivan, Sánchez, para Chino, Mickey Boy, a Kelly Guerrero, Laura García, Evelyn Adriana, todos los que faltaron. ¡Todos los inalcanzables! ¡Hoy contigo, magia! ¡Dice Deserritmus, New York! ¡Para el flaco, flaco, hoy nomás! ¡Magia! ¡Dice Rible Cañón y Escopeta! ¡Soldado será 4-2! ¡Siempre se lo respeta! ¡Lo dice! ¡Toda la leche de Brooklyn! ¡El Sony! ¡Malo! ¡El Spooky! ¡Vamos para el sniper! ¡El Copay! ¡Mitro! ¡Hilo! ¡Sosa! ¡El Chabaco! ¡Morro! ¡Para el C7! ¡Y todos los que faltaron! ¡Toda la cuarenta y dos en grande! ¡Hoy te va! ¡Dice el sapo! ¡Le dijo a la rana! ¡Abrón Paso! ¡Que llegó la Bronsai! ¡Haciendo su desmale para Steven Manolo! ¡Balli! ¡Browni! ¡Oro! ¡Para Mochi y Giger! ¡Toda con Manolo y Godínez! ¡Toda! ¡La dos uno nueve! ¡Reyes de Brooklyn hoy contigo Magia! ¡Magia! 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 ¡Brownsai! ¡Y todos los soldados de la cuarenta y dos! ¡Hoy con Magia! ¡Hoy te va! ¡Magia! ¡Dice la quinta andamos! ¡En la Jorga Hamilton! ¡Reinamos! ¡Nutri Barrio! ¡Controlados! ¡Somos sus padres! ¡Soldados de la cuarenta y dos! ¡Niños malos! ¡La familia rifando! ¡Por siempre! ¡Venga para mí! ¡Oso! ¡Para el chavo perro malo grifo! ¡El caras al estupe micro! ¡Lágrima! ¡Para Sony! ¡El chavo y joker! ¡Asteca drogas vago! ¡Gueñas! ¡El compadre por avieso! ¡Échale la guitarrita para el antras! ¡El gemelo, el gato, el tímido! ¡La pulga! ¡El slipper, el blanco y el oso! ¡Hoy contigo Magia! ¡Venga la guitarrita se llama! ¡El recluso abandonado! ¡Somos la familia Zambrano! ¡El Brooklyn de parte de su hijo el famoso Alejandro! ¡Para Pati! ¡El salvador Saguardia Gris Manaco! ¡Estamos la pequeña! ¡Ale! ¡Y la tóxica Yasmín! ¡La Yasmín! ¡La Yasmín! ¡Ay contigo Magia! ¡Magia! 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 ¡Y la tóxica Yasmín! ¡Ale! 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 ¡Para mi chamaca La Chocuita Puro Misterioso! ¡Hoy contigo Magia! ¡Magia! Dice quien dijo que no íbamos a venir Ya estamos Brownside Soldados de la 42 Newborn Para el Brownlee Presente El speaker, el maje, el lugo, el malo Johnny Para el toro, el monchi La gran ley Hoy contigo, magia El sonido estereonova Dice tú que nos cuidas Tú que nos protege Madre mía, cuídanos del mal Con estas perras semillosas Que nos quieren ver millar Lo dice la famosa Sosa Para Baby Smiley Y que sigan Y que sigan ladrando las perras Dice magia Ponme la cumbia chicona aquí más allá Para mi niña hermosa Asli Con todo mi amor Lo dice su amor con amor y besito Dice Vega Pero que nadie detenga Dale tu estilo sabor Desde Nueva York Todos mafiosos de mafiosos De sabor Venga para La banda más cerrada Lobo Jesús El maldito duende El famoso Miguel Aleni Para mi chamaco José La güera de Bruk en la Yen Lauro Fresis La vela y el flaco Esa noche magia es el mejor Magia El amo La vela y el flaco